Estamos hablando de que no se incumple la ley a la hora de usted tener un gozo o un festejo. El vocero de la policía en Santiago, Fernando Pérez Valerio, advirtió que perseguirán a los violadores de la ley con música a altos volúmenes y la obstrucción de los transeúntes. Que cumpla con lo que es el libre tránsito de las personas. Que si en una bomba que es privada, que está ya sea el dueño con seis personas y no está prohibido por la ley, él puede hacerlo. Valerio dice que serán perseguidos las estaciones de combustibles y los lavadores de vehículos donde se forman fiestas clandestinas. Lo que nosotros no vamos a permitir es que en una bomba que se destina para echar combustible, se haga un teteo, un chipeo, como quieran llamarle, nos cierren la calle, los niveles de la música de decibeles suban más y entorpezca. ¿Qué pasa? Que las personas que no están en el teteo son más. Y a esas personas que no están dentro del teteo es que queremos garantizarles su derecho. Las fiestas informales en las calles provocan caos y desorden en la ciudad de Santiago, por lo que la medida ha encontrado respaldo. Se puede compartir, pero no es un teteo, en su casa, con su familia, pero no es un teteo, el teteo es lo que trae muchos problemas, el tiroteo, el baño, el escándalo, el bulla. La policía lo tiene que quitar, porque eso es lo que trae problemas en la calle, porque si la gente vive social y tranquilo, ahí sí, pero eso es un teteo fuertemente, el reguero de gente, ahí es lo que se llama el problema. Antes no se usaba el teteo y todo el mundo vivía bien, es obligado el teteo. Eso no, está bien, que en el hay, que meta mano, que está haciendo su trabajo aquí en Santiago. ¿Tiene el apoyo de la ciudad? Sí, tiene el apoyo, está haciendo su trabajo. De ahí es que vienen muchas muertes, muchos atracos que salen de ahí, gente viviendo y usando todas sus cosas. La policía advierte a los jóvenes y a las personas que sacan provecho de dichas fiestas a que cumplan con las disposiciones para evitar conflicto con las autoridades. En Santiago, Junior Marte, RNN.